El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llegaron este jueves a Danang, Vietnam, para participar en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que terminará el sábado. Peña Nieto se reunirá con el presidente del país anfitrión, Tran Dai Kuan, antes de participar el viernes en las conversaciones con los demás líderes del APEC, centradas en la integración económica y el crecimiento inclusivo. Peña Nieto defendió la necesidad de promover un crecimiento sostenible y destacó el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre México y Vietnam, que se multiplicaron por diez en la última década. Por su parte, el presidente peruano llegó a Vietnam con la vista puesta en la reunión programada con el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, para avanzar en las negociaciones sobre un tratado bilateral de libre comercio. Kuczynski también participará en un debate con empresarios sobre el futuro de la liberalización comercial antes de reunirse el viernes con el resto de líderes presentes en el APEC. A los mandatarios de México y de Perú se les unirá la noche de este jueves la presidenta chilena Michelle Bachelet, la tercera representante de Latinoamérica en el Foro Económico, quien se encuentra en Hanoi como parte de su visita oficial a Vietnam.